Vamos a proceder a hablar sobre Grecia. En el diario El Mundo tenemos la siguiente publicación en la página 29. Spring final entre codazos para Grecia. El primer ministro griego se reunió anoche con Juncker para cerrar un acuerdo político. Y más abajo tenemos. Draghi insiste en buscar un acuerdo sólido. Sugiere que Grecia tendría la opción de aplazar el pago al FMI de este viernes, pero Lagarde lo rechaza. Cristín Lagarde. Sí, antes de pasar al país, que es mejor en política internacional, infinitamente mejor que el mundo. Fíjate el destrozo permanente del idioma. Spring final, bueno, en primer lugar, lo decía acelerón, porque es una palabra... Acelerón, no hay más problema. Un acelerón final, o carrera final, lo que quieran. Entre codazos para Grecia. ¿Qué significa entre codazos para Grecia? Sería cerca de Grecia en todo caso. Sobre Grecia. Sobre Grecia, cerca de Grecia. Respecto a algo, respecto a... A mí lo que me llama la atención... ¿Cómo puede decir entre codazos para Grecia? Pero fíjate que a mí lo que me llama... ¿Pero cómo se puede hablar el español de esa manera? Lo que me llama la atención, porque eso sí es un signo de la pereza periodística, es el subtítulo. El primer ministro griego se reunía anoche con Juncker para cerrar un acuerdo político. Está claro que este titular está forzado por la hora de cierre. Es decir, el artículo y el titular están hechos a la hora en que el cierre del periódico exige que se deje todo hecho. Y por tanto, está hecho antes de que la reunión haya podido ser realizada. Con lo cual, el periodista lo que hace es profetizar. Naturalmente, el modo de profetizar se establece dejando la ambigüedad para cerrar. No dice que hayan cerrado, sino que se han reunido para cerrar. No sabe todavía lo que va a pasar y por lo tanto lo profetiza. Claro, hasta tal punto... Y los profetizan naturalmente equivocándose, que es lo que pasa siempre que uno profetiza, porque naturalmente no hay ningún acuerdo. ¿Qué fiabilidad podemos tener en el mundo? Pues hombre, si es que lo normal es que si tú tienes que cerrar a una hora en la que todavía no tienes noticia, lo digas. No se sabe todavía cuál será el resultado de la noticia, los términos son estos. Pero como el término para designa la presencia de una causa final, mira, el error que cometen en el primer título dice para Grecia. En lugar de decir respecto de... ¿Te acuerdas de que nuestro amigo Spinoza, en el apéndice a la parte primera de la ética, explica muy bien cómo el uso del para está en el origen de todas las estupideces humanas? Sí. Y he dado una serie de ejemplos y se dice para, para, para... Que sí, que sí. Y es una causa final. Claro, pero claro, todas las causas finales son simplemente un mecanismo de... No es la causa genética, no es la final. En la mistificación no hay causas finales. Bien, entonces, ahora, este señor que firma esto, que tú has explicado muy bien, porque estás muy cercano a los periódicos y lo sabes. Este señor, Suantes, es el mismo que hace tres días dijo que Obama había impuesto al señor Merkel un acuerdo ya firmado, ya pactado, pero que solamente faltaba ofrecerse a los griegos, en virtud del cual se daba satisfacción prácticamente dinero. El resumen que decía es, el Fondo Monetario Internacional dará dinero a Grecia para que Grecia pueda pagarle lo que le debe dentro de la noticia. Y a las 12 horas se encontró con que todo su artículo era falso. Y es exactamente lo que pasa en este caso, no a las 12 horas, sino a las 5 horas. Pero es que, claro, eso es la pereza de pretender dejar hecho un artículo sin que se haya cerrado la noticia. Por eso me gusta más que este periodista, que al que él ha hecho artículos falsos y no ha pedido perdón luego a los lectores, diciendo que me equivoqué, tuvo una información equivocada. Los lectores ni se acuerdan de lo que han leído el día anterior, que es sobre lo que juega precisamente la impunidad completa del mal periodista. Oiga, que usted ayer dijo lo contrario. Ah, sí, eso dije. No me diga. Ahora, claro, por esa razón, el artículo que escribe Rosalía Sánchez de Deberlín es muchísimo más cauto y más prudente. Rosalía Sánchez es una muy buena periodista. Sí, le he respetado más. Yo no sabía quién es. Es una periodista muy seria y una muy buena especialista en el mundo centroeuropeo. Ella conoce muy bien el mundo alemán y eso se nota inmediatamente. Y el titular sí que conviene analizarlo. El artículo de esta señorita, Rosalía Sánchez, dice, Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, insiste en buscar, y pone entre comillas, un acuerdo sólido. ¿Tú sabes lo que es un acuerdo sólido? Yo no. Es un acuerdo. ¿Sabes lo que es un acuerdo líquido? Yo no. No, es un acuerdo. Es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo. ¿Y un acuerdo aéreo? ¿Qué es eso de acuerdo gaseoso? ¿Qué es eso? ¿Un acuerdo sólido? ¿Es un acuerdo o no lo es? Las metáforas son peligrosas siempre. ¿Sólido? En todo, pero en política. Un acuerdo, ¿qué quiere decir? Consistente, que vaya a durar después de la voluntad de la paz. Pues mira, entonces esta señorita, después de que yo he ironizado que el mal uso del lenguaje, no solamente en España, sino también los tecnócratas lo usan muy mal, como este y como guindos, en España. ¿Sabes qué? El símbolo de la eternocracia es aquellos que dicen continuamente, como no podía ser de otra manera. Baila. ¿Eso quién lo dice eso? Eso lo dice todo. Todo el mundo. ¿Pero por qué? Es horroroso. Porque fuera la ley de la gravedad. Eso es horroroso. Eso es horroroso. Si tiene una piedra arriba y me quito, me cae a mí. Como no podía ser de otra manera. Es que no para en decir barbaridades. Pero no hay otra expresión. O sea, es que ¿por qué tienen que utilizar siempre las mismas? Igual de feas. ¡Qué horror! Inexpresivas. ¡Qué horror! Como no podía ser de otra manera. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, Draghi busca un acuerdo sólido. Que creo que ha querido decir un acuerdo consistente, duradero. Estable. Estable, duradero. Sí. Sí. Pues no, no se sabe lo que es. Pero sí, voy a explicar en qué consiste. En este caso no le echemos la culpa a Rosalía. Eso no tiene la culpa. Ha sido Draghi. Ha sido Draghi. Que quede claro. Y lo he dicho, lo he dicho. No. Quiero ser justo. Pero ahora, ¿qué es lo que sugiere? Pues que le da a Grecia, este Draghi, la opción. De aplazar el pago al Fondo Monetario Internacional de este viernes. Aplazar el pago. Y Lagarde, la propia responsable del Fondo Monetario Internacional, ha dicho que de ninguna manera. Ya, hombre, es que Lagarde es la que tiene que cargar con el muerto. Es que no hay un precedente más que creo que hace, no sé, antes de que cuando se inventó el Fondo Monetario Internacional, hay un solo, desde un país asiático, pequeñísimo, dejó de pagar una deuda. Pero que desde entonces, eso no lo toleran. Si es que cualquiera que tenga responsabilidades económicas fuertes en este momento sabe perfectamente que crear ese precedente en Grecia es cargarse toda posibilidad de funcionamiento. Pero una vez que creas el precedente, a ver, ¿quién diablos te va a pagar? Y le preguntan, ya una pregunta técnica de economista a Mario Draghi, si la meta griega de superávit primario, ese que no cuenta los intereses, bien, si el superávit debe reflejar la evolución económica. Y le dice Mario, por supuesto que sí, sin duda, pero hay que ver la pregunta, ¿eh? Si no es que deba, es que... Pero, ¿cómo? Es que lo refleja. Sí, claro. Si no, no es que deba reflejarlo, es que lo refleja. Es que, efectivamente, es... Es que es algo. Preguntar en evidencia. Por Dios. Por Dios, ¿qué nivel? Bueno, la perspectiva de creyente de la economía griega se tiene que tener en cuenta para decidir estas cifras. Bien, veamos ahora el país. El país también le da tratamiento. En la página 3, tenemos el siguiente titular. La Unión Europea presenta a Cipras su oferta final para evitar la quiebra en Grecia. El portavoz de Siriza dice que sin pacto no se pagará al FMI. Sin pacto? Sin pacto no se pagará al FMI. Bien, esas obligaciones vamos a precisar. A ver qué demonios es lo que... Sin repetir, porque no somos como los periódicos, lo que ya hemos dicho estos días anteriores. Porque yo desde que está la crisis griega, informo prácticamente todos los días. Y no me repito nunca. Hago, veo, como cada día va ofreciendo una perspectiva hacia mejor, hacia peor, entendiendo que por mejor es que llegar a un acuerdo y que no peor es que Grecia salga. Bien. Por Grecia, no, no. Y por España, porque si Grecia sale del euro, a España le cuesta 27.000 millones de euros de pérdida. Sí, porque hubo un presidente de gobierno, creo recordar, que explicó a los ciudadanos que lo de comprar deuda griega era un negocio fantástico. Un zapatero sería. Sí, un tal zapatero. No puede ser. Gran especialista en economía. Yo recuerdo cuando lo dijo que nos quedamos todos con nosotros a la cuadra. No puede haber dicho eso. Lo dijo. El mismo que inventa los diálogos de civilizaciones, que tuvo también otro de los pocos españoles que habrá temblado de emoción cuando te enteras que es posible que las civilizaciones dialoguen entre sí. La verdad es que si hubiera sido simplemente un personaje escénico, hubiera sido desternillante. Es difícil encontrar una cosa más... Yo creo que tiene más gracia que Grillo, el italiano. Pero fastídate. Hombre, lo que ha fastidiado que un país a la economía española. Bien, vamos a ver. La Unión Europea dice que presenta su oferta final. No es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque teniendo en cuenta lo que está pasando cada hora y cada minuto desde enero, pues no será la oferta final, habrá alguna variación. Esto no es final, nada. Aquí no es final, no hay nada. Para evitar la quiebra en Grecia. Sí, para aplazar. No hay que evitar, pero bueno, bien. Bien, supongamos que es verdad. ¿Y qué es lo que dice el titular de Siriza? Que el portavoz alega que sin pacto con Europa, con la Unión Europea, no se pagará al FMI. Vaya evidencia. Si no firmo el contrato, no pago. Pues vale. Pues ya. Vaya noticia. Bien. Es que es fantástico eso de hacer titular de lo que no es más que una obviedad. Oiga, si me da usted un garrotazo, me va a salir un chichón. Titular de primera. Claro. Bueno, el asunto griego ya lo hablamos bastante extensamente ayer, en donde lo que distinguíamos muy bien, lo que ha pasado, pero ya lo dijimos ayer, y es, en la primera discusión ya se advirtió que Schauble, que es el ministro de finanzas alemán, dijo literalmente, y este hombre jamás ha mentido, no tengo información de que nada decisivo haya cambiado. Efectivamente. Bien. Es verdad que Merkel estaba en una posición indecisa y que hoy el único que tiene debilidad absoluta, terror, pánico, a que Grecia, que no se llegue a un acuerdo, se llama Holanda. Hombre, es que para Francia, efectivamente, es un palo económico el impago griego, para Francia es el desastre absoluto. La banca... Pues tiene pánico. La banca francesa ha invertido tales cantidades. Está pidiendo de rodillas. Sí, efectivamente. Al Fondo Monetario Internacional. Y a Merkel... Esa es la situación. ...que cedan ante Grecia. Holanda está, de algún modo, tratando de socializar la deuda terrible, la pérdida terrible que para los bancos franceses supone la situación griega. Muy bien. Luego seguimos. Esto es nuevo. Porque nunca Holanda había llegado tan lejos como ahora presionando a Merkel. Lo que pasa es que, recordemos a quienes nos oyen, que Holanda es el presidente francés con menos autoridad de toda la historia de la Quinta República, en la medida en que la caída de apoyo ciudadano es la más alta... La más alta que ha habido nunca. ...que ha habido nunca. Sí, sí. Es un hombre acabado que acabará su presidencia, pero... Y su cara se ve. Es un pobre hombre. Es un pobre hombre. Siguiendo las noticias, también vemos cómo Luis de Guindos, aquí, en ese club de la zona euro, ha dicho, literalmente, ¿cómo puede decir eso si aún la negociación está en la pelota, en el tejado, en el aleo? Dice Guindos, que Europa, el club de la zona euro, en ese club, se entra pero no se sale, entrecomillado. ¿Cómo va a decir eso? Y eso lo dice Guindos. ¿Cómo va a decir eso? En ningún sitio se entra. ¿Cómo se puede decir eso? En ningún sitio se entra para no salir, salvo en la tumba, y aún ahí no está claro. Bueno, pero yo me digo, pero mi crítica no es, aunque él diga eso muy bien, que lo diga, pero no cuando está la negociación a punto de terminar, porque está dando a los griegos un arma terrible. Es que eso es una tontería. Es que eso es una tontería. Es que eso es igual que Barufakis. No, está diciendo exactamente igual que Barufakis. Ya, ya, pero que eso es una tontería. Lo mismo. Es una tontería, tú no puedes decir de nada que se entra para no salir. Que Barufakis es un metrosexual, y este de Guindos... Es mucho menos guapo. No, es un tecnócrata. Por tanto, este es el que, como no podía ser de otra manera, habla. Digo, esto es una chorrada. Fíjate qué locura es. Es una chorrada, simplemente, ¿no? Yo es que de verdad no entiendo que tíos con responsabilidad política se permitan soltar tonterías así. Es decir que, en definitiva, las peticiones de Draghi, del acuerdo sólido, aquí lo especifica. Para ver, un acuerdo sólido es aquel que produzca crecimiento. Que sea socialmente justo. ¡Uy, qué palabra ha pronunciado! Socialmente justo. Pero si eso solamente se atreve a decirle el Papa. La Iglesia, nada más. ¿Qué demonios quiere decir socialmente? Justicia social, Papa. Iglesia. Sí. Socialmente justo. Pero ¿quién juega? ¿Eso quién lo ha dicho? Draghi. Draghi, no. Será demócrata cristiano. No, es tecnócrata. Es tecnócrata. Además, dice, acuerdo sólido. Que produzca crecimiento. Que sea socialmente justo. Y además, que sea fiscalmente sostenible. ¿Cómo no? La palabra sostenible ya está aquí. Todo tiene que ser sostenible. Y aquí lo único que se ve es que lo que consigue ser sostenible de una manera permanente es la imbecilidad. Sí, yo, sostenible es una palabra cuya necedad solo encuentro comparable a solidario. Sostenible y solidario son dos cosas que cuando las oyes echa mano a la cartera porque algo te va a pasar. Pero ¿sabes lo que has dicho tú de la cartera? Que es el origen de solidario. Tú no eres abogado. Es solidum. Claro. Es dinero. Es el respaldo. ¿Y sabe de dónde viene solidum? Del sueldo de la solvada. Claro. Y de ahí viene la palabra sólido, solidario. Claro. Claro. ¿Cómo que es eso? Claro. Tiene gracia el conocimiento del idioma. Y del derecho. Claro, eso es derecho. Si es terminología inicialmente jurídica. Pero ¿qué pasó? Utilizarse para todo. Para todo. La soldada. Por si tenemos un espíritu solidario. Vale. ¿Qué contrato ha firmado usted para tener un espíritu solidario? Bueno, pues así están las negociaciones. Yo nunca sabréis que he hecho vaticinio en Grecia. Lo que sí digo es que los intereses de la Unión Europea puestos en una balanza pesan más. Los que están dispuestos a que no se haga nada contra Grecia y se la ayude, pesan más que Alemania, que parece casi casi la única junto con Austria y Holanda, de resistir para que se le dé ayuda a Grecia si cumple el compromiso y un contrato. Pues lo demás no. Lo demás están rendidos. Y Guindo, diciendo esa tontería, está poniendo en riesgo que España pierda 27.000 millones. Porque si los griegos siguen chuleando, como hasta ahora han hecho a la Unión Europea, y resisten pensando que Bruselas va a preferir pagar el oro y el moro antes que permitir que el euro sufre un desprestigio por la salida de Grecia, cuando dicen que detrapa España, que detrapa Italia, bueno, aunque no lo razonen, pero es que hay un miedo a la inseguridad económica, financiera y jurídica de la Unión Europea. Y esta va a ser mi conclusión.